Roberto Bataglino y la política. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, los cordobeses tienen otra vez otro día de paro. Esta vez ya supongo que no será el argumento que está vinculado con la campaña electoral, porque para la campaña creo que están faltando como dos años y largo, un poco menos de dos años. Así que me parece que ese ya no es el argumento, pero la verdad que este paro desnuda una serie de responsabilidades políticas y de cuestiones que están interesantes para analizar. La primera, la de los choferes, porque realmente cuesta entender semejante medida drástica como el paro, que en el marco de una serie de acciones gremiales que se toman, el paro es la última, la instancia extrema. Y más este, que es el tercero en lo que va el mes, es el segundo día consecutivo. Entonces, por lo tanto, hay una cuestión compleja de analizar en el sentido de que la protesta tenga que ver con una acción que al principio no meritaría una medida tan contundente. Es decir, generalmente, bueno, el paro por un despido, por el atraso en el sueldo, por un sueldo que hace seis meses que no se actualiza y que está desactualizado, entonces se está reclamando un aumento del 10, del 15, del 20%. Ahora, por un error en la liquidación, y encima primero se habló de una cifra muy significativa y ahora cada vez menos el monto global de los errores en la liquidación. La verdad que ir a un paro simplemente por un error en la liquidación, desoyendo los consejos y las sugerencias de las autoridades laborales y demás, cuesta entenderlo. Y encima con el componente de un grado de virulencia y agresividad repudiable, obviamente, aparte del repudio de las agresiones a los colegas, me parece que hay que también repudiar la agresión a los cordobeses, la agresión a todos los vecinos que dejan por segundo día sin transporte. Ahí me parece que está la primera responsabilidad de un gremio que durante mucho tiempo tuvo una conducción gremial sólida, ahora parece que el liderazgo de la conducción de la UTA a Córdoba no parece ser muy contundente, implica que en cada empresa hagan más o menos lo que les parezca y vayan a esto, a un largo paro simplemente por un error en la liquidación. Que está bien, que hay que reclamarlo, pero hay una serie de medidas gremiales intermedias hasta llegar a una acción contundente. Ahí hay una primera responsabilidad. El segundo responsable es claramente el encargado de prestar el servicio, que es la Municipalidad de Córdoba, donde todavía la Municipalidad de Córdoba le está debiendo a los cordobeses, y ahora más que nunca, una explicación de por qué esas cosas están a las apuradas. Cuando todo el mundo le decía, está bien, está claro que hay un plan que ha sido votado por los cordobeses, que formó parte de la plataforma electoral de la actual Intendente, de transferir la empresa estatal TANCE a manos del sector privado. Ahora, este plan, este intento por parte de la Municipalidad, tenía todo un cronograma y de repente, por alguna cuestión, que no se sabe si fue por el resultado de las primarias que les fue adverso el radicalismo en la capital o por lo que sea, decidió cambiar, modificar los planes que tenía el Gobierno Municipal y hacerlo de manera muy acelerada. Hubo muchas objeciones, y las vuelve a ver ahora de la oposición política, de distintos sectores de la oposición política, a la forma tan presurosa en que se hizo la transferencia. Es más, hasta hace poco dicen que circulaban todavía colectivos sin chapa patente. En su momento se dijo, no, no, bueno, porque hay que hacerlo, porque hay que mejorar la prestación del servicio, porque incorporamos 200 unidades nuevas y con eso vamos a mejorar el servicio de los cordobeses. Sí, hubo una mejora palpable, pero la improvisación queda al desnudo ahora con empresas que tienen este tipo de errores, con la irracionalidad de un gremio que deja a los cordobeses casi 48 horas sin transporte urbano de colectivos. Y el tercer elemento me parece que es el tema de la autoridad laboral, del Ministerio de Trabajo de la provincia. La verdad que antes, recordamos nuestras noveles épocas de cronistas, cuando íbamos y decían, se declaró la conciliación obligatoria, listo, se terminó el conflicto. Yo no recuerdo de hace tiempo que cuando se declararon la conciliación obligatoria, acataban las partes y se terminó el conflicto. Ahora es una cuestión de que sigue y sigue y sigue y sigue dando vuelta, una cuestión de que ya parece haber perdido autoridad un Ministerio de Trabajo que ante el mismo conflicto cada vez resuelve cosas diferentes, a veces dice, no, no hay que intervenir, a veces sí hay que acercar las partes, a veces hay que hacer tal cosa. Y me parece que ayer se firmó un acta en el Ministerio de Trabajo y hoy no se cumple. Bueno, ¿cuál es el grado de autoridad que tiene para decir, bueno, usted está cumpliendo un acta firmada? ¿Qué grado de autoridad le corresponde a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia en este conflicto? Es decir, ¿cómo hace para imponer justamente este poder de policía que tiene? Y dice, no, usted tiene que cumplir el acta, porque si no pierde la personalidad gremial, pierde lo que sea. O sea, me parece que con todo este combo de una irracionalidad gremial avalado por algunas decisiones políticas muy cuestionables, nos encuentra a esta crónica tan repetida de los cordobeses sin buena parte, sin el transporte bueno de pasajeros. Gracias, Roberto. Nos vemos mañana. Seguimos en Arriba Córdoba.